Hola amigos, buenos días, tengan todos ustedes hoy en esta linda y hermosa mañana, todo dependiendo a la hora que vayan a ver el video pues la verdad que me siento feliz, me siento contento porque amanecemos con bien, porque estamos más que nada bien de salud y tenemos que seguir echándole para adelante y le mandamos un saludo para toda nuestra gente y que vaya a ver el video ahorita que venga Alejandra para que nos explique un poquillo a donde vamos a ir, porque a veces uno no quiere adelantar las cosas pero bueno, yo de mi parte les mando un buen saludo a todas las personas que vayan a ver el video en diferentes lugares a todas las personas que han estado siempre ahí comentando, han estado dejando su like y bueno, son bastantes personas, miren por aquí tenemos a Alejandra Hola, buenos días para todos Pájame las llaves Pues vámonos porque parece que la hora se acerca vamos a ir a una cita a ver que nos dicen ya que hoy me toca la revisión o sea, como van a chequear de como va todo mi embarazo entonces les estaremos mostrando o diciendo que es lo que me van a decir sean buenas o sean malas, esperemos que todo sea bueno Así es, pues a nosotros estamos contentos porque estamos esperando a nuestro bebé la verdad y vamos a ir a que todo vaya en orden más que nada a ver que nos dicen, si nos dan la oportunidad de grabarles ahí algo les vamos a decir lo que ustedes escuchen de los doctores y si no, pues ya se los vamos a hacer saber nosotros ya les estaremos explicando bueno, entonces al mal paso dale prisa no es mal paso, simplemente es un decir nada más para que no malinterpreten o sea, si ya nos vamos a ir hay que irnos que al cabo nos tenemos que ir bueno paisanos, acompáñanos en este videíto porque esto, les vamos a pasar un poquito de información acerca de lo que vamos a estar ahí pasando más que nada esperemos que todo vaya bien ¿Cómo va esto Alejandra? ¿Qué le quieres decir a nuestra gente? ¿Qué le quieres decir? Pues ahora sí que nos ayuden como mirando nuestros videos y pues ahorita pues ya les vamos a mostrar cómo va todo conmigo y es algo bonito entonces este Bueno yo pienso que ya ahorita ya no es solamente contigo Alejandra Ah bueno, pues del bebé Sí, de los dos más que nada ahorita ya es de los dos porque pues tú dices que tú y te parece como es un coraje si tú estuvieras sola a lo mejor este iba a ser tú sola pero ya son dos Sí, cierto pero ya hoy les estaremos diciendo a ver cuántos me van a decir con esta actitud cuántas semanas probablemente me hagan un ultrasonido como para decirme si bien la semana se da y a ver si se deja ver y te van a decir los días el día que van a hacer Sí, también Bueno, pues hay las personas a las mujeres que han pasado por esto y que les interese saber o que les ¿cómo se dice? que tienen una idea cómo es este trabajo es este proceso de tiempo Sí, porque son nueve meses pero en nueve meses hay muchos cambios en uno muy cierto Sí y también en el bebé porque su primer mes su segundo y cómo va todo cómo se va desarrollando Muy cierto La verdad que sí Entonces eso es algo que tenemos que nosotros hay que saber Sí y a todos los paisanos que les guste mirar este video pues este ahí vamos a estarles diciendo les vamos a estar mostrando la pancita de Alejandra cómo va a ir creciendo pues no va a ir creciendo la panza va a ir creciendo el bebé Ajú O a la vez Todo a la vez Ándale todo a la vez Sí Entonces eso es algo que nosotros quisiéramos mostrárselo pero también es importante Sí que dejen su comentario Alejandra si están interesados en que les digamos ¿verdad? Porque van a decir no, nosotros ¿qué nos interesa? Pues eso es su vida Nosotros se lo hacemos a ver porque pues ya saben bien que nosotros hacemos videos y también muchas personas nos han este dicho que si les gusta o si les gustaría saber el género del niño también o niña ¿verdad? Sí Pero todo eso ya es un proceso de más de tiempo más adelante Sí, pues yo les quiero decir que aunque ya sea mi cuarto bebé todo me emociona como si fuera el primero Entonces paisanos eso es lo que nosotros les podemos decir que se mantengan aquí si pues a las muchachas también que es es su primera vez que van a tener un bebé o a las personas a las muchachas que están planeando tener bebé esto es un son como videitos para que también tengan un poquito de conocimiento ¿verdad? Sí porque cuando no cuando una mujer tiene un bebé por primera vez no sabe cuáles son las preocupaciones no sabe cuántos qué son los síntomas ¿verdad? ¿y cómo ves esto, Alejandra? Sí, también y también nos vamos a mostrar como cada mes que es lo que a uno le van diciendo diciendo porque no solamente es de venir a las citas a veces también hacen otras cosas como luego también se le enseñan a uno hasta cómo puede hacerlos para cuando llegue el momento Exactamente como tiene uno que es concentrarse respirar a veces le enseñan a uno hasta cómo puede ser como ejercicio de tantas muchas cosas y no luego también pues no todos las criaturas tienen igual unas vienen más delicadas unas vienen más más fuertes o sea hay de todo ¿verdad? y en cada lugar país o no sé como sea pero atienden diferente ajá bueno pues entonces vamos a vamos a continuar y vamos a llegar allá y ya les estaremos haciendo saber así es que si quieres en el video hasta el final así es pues vamos acompañen en el video porque si ustedes se salen ahorita pues se van a perder la información para todas las personas que están pasando por esto no es una enfermedad simplemente es es algo que es una bendición que Dios nos da a todos porque uno como hombre y a la mujer también y le piden unas disculpas también a todos a veces uno dice algo que no porque a veces hay personas o hay mujeres que no pueden tener bendiciones y se sienten mal le pedimos una disculpa para las mujeres o para las personas no lo hacemos con el afán de ofenderlas lo hacemos simplemente para todas y ojalá pues Dios les dé esa oportunidad de que el día de mañana tengan una bendición que es una criatura así es que a veces uno piensa que a veces uno piensa que como una mujer puede o dos mujeres pueden piensa que todas pero realmente hay personas que definitivamente pasan por circunstancias difíciles y no pueden entonces que Dios les dé pues Dios que me las bendiga y que ojalá el día de mañana puedan tener una bendición que se la pidan a Dios porque solamente Dios es el que puede hacer esos milagros si muy cierto entonces acompáñenos bueno ya nos vamos ya llegamos si no ya llegamos aquí a la clínica ahí llegamos a ver que nos dice por ahí nuestro doctor verdad Alejandra si a ver que nos que nos dicen ahorita ah es que ya venimos ahí con Alejandra y como dice ya que dijiste ah yo decía que vamos a ir con el doctor pero pues cuando uno siempre viene con ellos uno nunca sabe ya de que siempre salen cosas nuevas verdad ojalá salgan cosas nuevas pero buenas si ya está calentando yo me puse la chamarra porque como me eché un baño y estaba como en el fresco a la mañana que linda está la mañana pero ya está calentando ven que vengo a saludarte aquí ahí está el este apenas lo pusieron porque como estaba en el invierno todavía no como se llama eso la fuente o la fuente a ver si no se rompe la fuente ahí estábamos viejones ahorita vamos a andar para adentro porque si no no ahí vamos a andar para adentro a ver si podemos hacer un video aquí ya venimos por acá miren está bonito aquí está perrón está perrón aquí las plantitas miren 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 las plantas el pase el pase el pase el pase al doctor ya tenemos ayuda miren así es que paisanos esto se va a poner buena yo también tengo esos nervios ay yo pensé que nomás yo yo si me pongo nervioso cuando vengo a los doctores no pues nervioso yo también estoy más aquella vez que hoy que me amarran y que me sacan la sangre sacan bastante le voy a decir que me saquen sangre a mí ya les daré estoy embarazada ah si viniste pero no pasaste ya estoy aquí con los niños si les digo si crees que me saquen o no no al menos que haga cita le voy a decir que me saquen que me chequen el colesterol tienes que tener una cita que me digan que me sube el colesterol mamacita me sube el colesterol así es que pues a nos le mandamos un correo para toda la raza también tenemos que ir buscándole ya el padrino al niño o niña así es que dejen su comentario si a alguien uno de ustedes le gustaría si es que vamos a caminar de una vez en el evento que estamos aquí verdad si ayer fui yo la que estaba hablando por teléfono con usted ajá aquí tengo la información le voy a dejar saber la doctora que ayer hablamos por teléfono ok si le voy a tomar la flecha y todo lo demás ajá me quito la tomate si por favor yo que tenía frío y esta melo yo se la voy a dar y yo estoy en el más el ágil ok que tienen en sucesión 73 y eso también se lo voy a quitar y no va a salir en la temperatura ok y eso va debajo de la negua ok son 8.8 ¿está bien? sí están más que bien Alejandra ¿verdad? sí ¿verdad? sí la doctora sí está con un paciente ahorita pero ya que acaben con el paciente los vienen a ver ok ¿está bien? sí está bien ok eso sería todo aparte mía ¿ok? gracias todo hasta ahorita va bien chequearon la presión está muy bien chequearon como si traigo fiebre no tengo nada como que no sé qué cosa checa con el dedo no sé si es el pulso también está muy bien pues parece que todo va bien ¿el pulso tiene que ver con qué? con el corazón con el corazón con los ojos ya te dije pues se me checa del pulso mis ojos tienen que ver con lo que miro ¿verdad? sí porque si miro algo y no me gusta verlo lo retiro así es ahorita vamos a ver qué nos dice la doctora sí ahorita que venga ella vamos a ver vamos a ver qué nos dice la doctora pensamos porque ya ¿cuántas libras pesaste ni preguntaste? uy ni cheque ahorita vamos a preguntar pero sí tengo varias unos seiscientos yo pienso bueno las que sean seiscientos si empezara seiscientos ya no me movería es que decir que el niño viene bien grande bien fuerte yo creo que venga normal normal el niño nació de siete libras ¿siete? sí de siete y Perla bueno los demás ya no me acuerdo también de siete libras también ¿el que nació más pequeño Salvador? no Perla Perla sí Perla fue la que nació más pequeña porque ella nació tres semanas antes morale y yo un día antes él se pesó siete con seis y este y Alvarito ese parece que pesó siete con tres y Perlita yo creo que pesó las siete libras bueno está bien vamos a ver ahorita a ver qué nos dicen vamos a esperar que vengan la doctora y cuando lleguen pues les vamos a estar diciendo o les vamos a estar diciendo qué nos dice ahí sí lo vamos a estar mostrando saludos mi gente y aquí le van a hacer el ultrasonido miren pues ya no sé ya está aquí este Alejandra ve dale ya no voy a ya se va despelucar me dijeron que me destape por acá para que quede todo expuesto para que se pueda ver y ahorita si le vamos a preguntar a la doctora si podemos mirar allí el ultrasonido está bien pero sí se lo van a hacer y si no pues ya se les vamos a decir cómo va sí ¿verdad? como ahí es otro bebé es como la máquina pues que enseña todo así es que no sé si vamos a mirarlo allá o acá bueno este acompáñanos pensamos a ver qué nos dice ahí la doctora como les digo si no este lo que tengo que usar es esta puerta que me voy a acostar ahí para taparme con este así voy a tapar los ojos para no ver este como les digo si no les dice si no nos da chance la doctora de ver el ultrasonido ya les vamos a decir nosotros cómo va así es que como les dije yo hace rato más vale que vayan dejando su comentario para ver cuántos padrinos le vamos a conseguir dos tres uno o no hay nadie verdad pues también verdad este ya nos dijeron algunas personas el amigo Alejandro de de los ángeles y este hoy no me recuerdo quién más pero ya van varias personas el tío Marcos el tío Marcos este ya luego les veremos a ver a ver a ver quién quién más pues y también que digan en los comentarios si se animarían o no queremos unos buenos padrinos así es que ahorita viene la doctora pues ya no sé y yo voy a estar waiting a moment así es que salud para nuestra amiga Nancy para nuestro amigo Ulises nuestra amiga Ángeles Juárez nuestra amiga Maricela Reséndez nuestra amiga nuestra amiga Oli Ochoa nuestra amiga La Mendoza y bueno nuestra amiga Margarita nuestra amiga Lorena no sabemos ya dónde se reportan pero al igual le mandamos un cordial saludo por ahí deja sus comentarios nuestra amiga La Estrella cordial salud para cada una de las mujeres que vayan a ver este video mujeres y hombres porque en este caso tenemos culpa los dos así es que ahorita vamos a ver a ver qué nos dice nuestra gente por ahí nuestro amigo Lalo Huerta y a su esposa hasta Norcarolina ya está Alejandra lista Gira ¿verdad? ya estamos esperando para que el tema venga la doctora ya tiene todo aquí lo que ya necesita que su gel ¿verdad? aquí está todo su menester y ahí está la cosita con la que se oye ya está todo aquí ya nomás a ver qué nos dice la doctora ojalá y todo esté bien Ale sí que así sea ¿cómo te sientes aquí? un poco nerviosa un poquito nerviosa porque a ver qué me dicen ahorita ya después de que después de lo que me diga ya sí es cierto sí que están todos los chupones que le ponen en la barrigera a ver vamos a ver cómo lo ponen yo nunca he estado aquí sí, cierto sí he estado pero ya tiene rato sí, ya siete años siete años ya ya casi vamos para ocho años yo he estado cuando nacen los niños siete ¿verdad? pero ahorita vamos a ver casi ocho años porque el Álvaro tiene siete más los nueve veces yo he estado cuando nacen los chamacos ¿verdad? sí así es vamos a esperar ahorita a ver qué nos dice la doctora tú ya tienes hasta la práctica que les cortas el ombligo ¿verdad? así es vamos a continuar ahorita a ver qué nos dice la doctora empezamos perfecto sube de miedo muy bien voy a confirmar la fecha sube de miedo muy bien sí so esto lo puede mirar ahí se puede voltear a ver sí, es cierto es lo que deben estar ahorita sí so the next question is where would you like to get prenatal care at so la siguiente pregunta sería donde quiere agarra su cuidado prenatal because va a ser aquí en la clínica ok but I'm going to tell you that my that's your bladder esa es la vejina can you turn the lights yeah of course so ahí hay uno y es todo solamente una one one so one 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 bueno Alejandra ¿cómo te sientes ya después de una vez que te chequearon ya? pues me siento bien 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 contenta bien agradecida con Dios de que pues me dijeron que todo está muy bien está en el lugar adecuado sí que todo está muy bien y aquí ya nos dieron el primer ultrasonido donde es uno y que está muy bien tiene va todo muy bien bueno amigos ya este ya miraron ahí que entramos a la clínica y hoy me encuentro aquí en esta fuentecita estoy contento pues como les digo este pero ya miraron lo que pasó ahorita vamos a esperar que venga Alejandra para que nos explique un poquito cómo se siente ella la mejor tan poquillo este y cómo les podría explicar un poquito así como pues preocupada y a la vez feliz tiene sentimientos encontrados me imagino verdad pero está más está más feliz que que mal la agüita miren ahorita le vamos a hacer un par de preguntitas Alejandra cómo se siente y qué es lo que piensa porque pues ya nos dijeron que todo está todo está bien está en el lugar adecuado y ya así es que muchas gracias a todas las personas que han estado en este video que han estado comentando como les digo siempre les hacemos el videito para que ustedes se mantengan informados de lo bueno y de lo malo porque a veces no todo en la vida es bueno siempre hay cositas que que no están de de su no 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 porque muchas cositas que no le gustan a uno pero pues son cosas que pasan en la vida entonces uno tiene que enfrentar las cosas como son uno tiene que ver las cosas reales de lo bueno y lo malo pero ahorita vamos a preguntarle a Alejandra a ver que nos dice vámonos ya y donde se está acumulando el agua no se acumula se va por las coladeras las coladeras que bonita si muy bonita fuentequita arriba donde sale si es cierto está el este mira allá que bonita que tal Alejandra como te fue en tu cita como te sentiste pues ahora si que ya miro el video este ya se dio cuenta que pues todo estuvo muy bien o que nos fue muy bien ahora ya nos vamos nuevamente a casita ya se vino la calor ya se vino el calor amaneció fresco amaneció fresco pero se elevó la temperatura si está bien porque ya viene la cosecha de las frutas y la fruta necesita este calor para que se madure para que crezca si es cierto porque el frío no le ayuda todos ocupamos el sol oh si la fruta uno mismo ya ves que en el tiempo de invierno uno quiere ir solo y ahora que ya está a disfrutarlo si lo tienen que andar disfrutando uno si entonces paisanos como les digo este pues ya hicimos lo que teníamos que haber hecho haber venido y pues mostrarles también la segunda visita al doctor si cuando la primera no la grabamos así es que comenten verdad si comenten paisanos si pues les gustaría que les estuviéramos diciéndolos les estuviéramos siguiendo el proceso por medio de los videos de su embarazo de Alejandra así es porque lo único que les puedo decir es de que ahorita para que vuelva yo otra vez tienen que pasar cuatro semanas un mes ajá a menos de que surja otra cosa pero esperemos que todo siga como va bien si verdad no sé hasta cuántos meses es es de venir cada cuatro semanas y luego ya después de ahí no sé si es cada dos o tres semanas más continuos ajá pero ya le estaremos ayudando a saber en qué meses cuando cambia las visitas muy cierto bueno amigos si también venimos a esta tienda no les vamos a mostrar la tienda porque no se miren ni el nombre de la tienda acá arriba pero hacen unas tortillas de harina bien ricas que están bien buenas así como pura o con unos frijoles fritos o frijoles en bala en bola por eso vino porque quiero comerlo con unos frijolitos y Alejandra sigue con sus antojitos ¿verdad? si les dije vagante me hace ventaja una tortilla de harina vamos a agarrar unas de harina dijo algunos de una vez tú te la vas a a ti se te antojan y yo que me las como bien calientitas que están ahorita muy bien calientes si las pudieran ver adentro de la bolsita como estaría de caliente están asustando bien suavecitas pero el de ver me llamaba para acá el bebé te llamaba para acá el de ver las dos las dos cosas a la vez pero están bien buenas ¿verdad? a estas le gustan mucho los niños ¿verdad? a ellos sí los frijoles están bien buenas en un ratito más nos vamos a estar comiendo con unos frijolitos y una salsita de molcajete ¿y cómo vas con la pancita? ahí va ahí va ahí va ahí va que ya en un poco tiempo ya no voy a poner la ropa voy a tener que comprar otras ropas más flojitas con vestidito más cómodo para andar más a gusto también aceptamos regalos ahorita que Alejandra va a hacer ves que una vez una vez haciendo el cambio del estómago hay cambios también como en la ropa oh sí toda la ropa que ahorita que le quedaba esa ya queda afuera yo tengo unos pantalones que ya sí me quedan pero siento que me apretan y ya no los quiero traer no ya no porque le va a apretar ahí la barriga entonces tenemos que comprarlo yo también necesito algo flojito que me sienta bien pero se sienta ligerita que se sienta flexible ¿verdad? así es ya la amiga felicitas ya empezó dándome el primer vestido muchas gracias amiga felicitas me quedó muy bien oh mira que bueno que ya se adelantó por eso les digo que se aceptan porque luego hay otras personas que van a decir pues quién sabe si le doy esto o sea lo va a poner quién sabe esto o sea uno no es especial uno no es delicado ¿verdad? siempre y cuando lo den en buen plan en buena onda pues uno les agradece bastante primeramente le agradece uno a Dios por tener personas así como ustedes y que están siguiendo el canal y que de una forma a otra apoyan a uno ¿verdad? sí, sí entonces para nosotros también te compré una salchicha vagante entonces para nosotros no es algo así como decir oh pues que ellos ya se creen y que la fregada no nosotros nosotros una persona que se cree va a comer esta cosa ¿verdad? entonces lo que yo les digo pues no yo yo no me creo más ni me creo menos que nadie todos somos iguales de lo contrario de lo contrario el que dice que esto y que el otro ¿cómo me dijo tú la señora que el que se cree que es? el que se cree grande es pequeño y el que se cree pequeño es grande ante los ojos de Dios ¿verdad? ajá y yo siempre he dicho que Dios es el que hace las cosas y es el que nos quita y nos da igual no le gusta ¿no? y hay que nos discuten si ya estamos comiendo pero es que miren las tortillas bien calientitas vamos a comer una y hay que comerlo de una vez porque si no se van a estar enfriando estos vienen bien calientitos también se pueden enfriar entonces de una vez hay que comerlo como si no nos lo vamos a comer yo una tortilla ya ya tenía rato que quería venir por una tortilla de harina pero nomás no le decía hasta ahorita que venimos para acá ya le dije vamos a pasar por tortillas vamos digo más que nada porque esta tienda no está en la casa no está cerca pues estamos como acá donde venimos a la cita está retiradito entonces ya probando el tiempo ya aprovechando el camino o la avenida decidimos este pasar de una vez aquí a mí es que nos vamos a despedir con este video porque ahora si ya nos vaya ahora si acabamos de comprarles cuando yo hasta los que veníamos ahora hay que llegar y cocer los frijoles ¿no compraste uno? te lo voy a pasar a brincos a brincos o con el palito única por la carretera que le vamos a dar brinca mucho ahí se va a bajar así es que ahí nos vamos pasamos hay que seguirle dando de comer al bebé que el de vernos ya lo va a acabar y dice que al bebé a ver yo le voy a dar el mío tú dale al tuyo dale ahí es que paisanos nos despedimos y también que ya saben que vamos a tener uno vamos a tener solamente uno ya fue registrado ahí en la cámara only one dijo el americano aunque me hubiera gustado dos pero no se hace lo que yo diga se hace lo que el de arriba dice ahí es que sin más ni menos nos despedimos bendiciones para todos amigos y Alejandra sigue te comiendo ese ¿cómo se llama ese? salchichón y también amigo el salchichón ya no se reportó saludos por salchichón hasta luego hasta luego hasta luego salchichón